Altura ha convocado el décimo concurso de pintura rápida con la especial conmemoración del primer centenario del nacimiento del manantial del Berro, organizado por el Ayuntamiento de Altura, en torno al paraje del Berro del Santuario de la Cueva Santa y otros lugares que puedan estar relacionados con el tema conmemorativo. Podrán participar todas las personas españolas y extranjeras residentes en España que tengan cumplidos los 18 años. Este concurso se celebrará el domingo 15 de marzo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Los artistas participantes deberán presentarse en la oficina de turismo de altura en la calle Calvario número 17 entre las 9 y las 10 de la mañana para numerar y sellar los lienzos o soportes y realizar la inscripción correspondiente. La temática deberá versar sobre el nacimiento del manantial del Berro y los parajes relacionados como pueden ser el paraje del Berro, el Santuario de la Cueva Santa y otros lugares que guarden relación con el tema propuesto. El estilo y la técnica serán libres. La recepción de las obras terminadas se realizará entre las 2 y las 3 de la tarde en la oficina de turismo de altura. Las obras sobre sus propios caballetes quedarán expuestas para deliberación del jurado y visita pública en la primera planta del edificio del ambulatorio hasta el día 29 de marzo en horario de exposiciones. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el día 29 de marzo en el acto de clausura de la exposición y, a continuación, se procederá a la entrega de premios. Premios, el primero, 600 euros, premio Villa de Altura, patrocinado por el Ayuntamiento de Altura, otorgado por votación popular durante el periodo de apertura de la exposición hasta el día de su clausura, 29 de marzo. 500 euros, el segundo premio, otorgado por la Sociedad Española de Abastecimientos. Un tercero de 400 euros, premio otorgado por Café Porche. Y un cuarto de 200 euros, otorgado por Promociones y Construcciones Mediterránea 2000 Sociedad Limitada. La organización obsequiará a todos los participantes con bocadillos y refrescos durante la mañana del concurso.